Voy a poner ya los garbanzos remojados, los tenía yo ya congelados Mirad, aquí tengo la caballa La caballa, pimiento rojo, pimiento amarillo Esto es... ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo Pero le viene muy bien al pescado Y pimiento verde y cebolla ¿No se llama esto? ¡Jolín! Hinojo, lo compré en el supermercado que estoy el otro día Compré la vulva y los hilitos, están muy buenos también en los potajes Entonces ahora voy a picarlo todo, la cebolla, el tomate, me falta el tomate Aquí ya tengo el pimiento verde, pimiento rojo, pimiento amarillo Y el... Otra vez se me ha olvidado cómo se llama esto, ¿verdad? El hinojo, que ya está por ahí debajito Y la cebollita Y ahora lo voy, ya tengo aquí el aceite calentito, lo voy a poner Le voy a poner sal y lo voy a poner Aquí ya se está sofriendo todo muy bien Tiene que estar bastante más sofrito para ponerle el tomate Le voy a poner este que me costó un euro en el supermercado que estoy Tomate picorado Y mirad, compré tres caballas y una de ellas traía hueva La hueva la echaré la última para que no se tropee ¿Vale? Y compré tres caballas en el Mercadona Tienen muy buena pinta, es un pescado azul Ya le he puesto también dos hojitas de laurel Mirad, cuando ya está casi hecho así ya muy pochadito Le voy a agregar como media lata de tomate No sé si se la echaré entera, por ahora voy a echar media ¿Vale? Lo remuevo muy bien Tenéis que echarle tomate la cantidad suficiente para que veáis que casi va a cubrir el pescado que le vais a poner Por lo tanto yo le voy a poner un poquitín más Ya le he puesto sal Un poquito más Lo remuevo muy bien Ahora ya le miraré otra vez la sal Y cuando le ponga el pescado lo revisaré un poquito de sal también Todo el sofrito lo he hecho a fuego flojo, ¿vale? Y ahora ya lo he puesto al nueve Mirad, ya lleva un ratito el tomate Así que ya le voy a poner el pescado Se lo voy a ir así esparciendo poquito a poco Lo retoco de sal Y le voy a poner esta alhanut Que es esta especia árabe Pimienta ya le he puesto al tomate Así que en ello estoy Ya le he puesto las especias Le voy a poner un poquito de vino Como hasta que lo cubra un poquitín Y ahí se va a ir haciendo mi pescadito Antes de que se hiciera más ya lo he removido muy bien Para que toda la verdura salga hacia arriba Es un pescado muy fácil para hacer un guiso Porque es duro Y no se va a deshacer Entonces Le voy a agregar un poquitín de agua Mirad Le voy a poner un poquitito de agua Para que cubra un poquito más Le voy a poner las huevas encima Para que no se me deshaga No se me ha apagado la Perdón La hueva se la voy a poner encima Como he dicho antes Para que no se deshaga Como ya no lo voy a mover más Y ahí las dejo Cierto Ya tengo aquí mi Berza Que tiene una pinta riquísima La carne ya se la he sacado La tengo aquí Mirad Mientras se hace mi pescadito Ya voy a ir preparando las tartaletas He puesto aquí mi papel de horno No me vaya a criticar Que esto es papel de horno ¿Vale? Que me he equivocado Porque tenía que haber puesto esto Que es papel de horno Pero bueno He cogido una de las Una de las partes Que trae el este El hojaldreste de Mercadona ¿Vale? Y la he partido En seis trozos Bueno Pues ahora Voy a Mojar un poquito los bordes Con los deditos en agua Para Darle esta forma Se le hace un pliegue aquí Otro pliegue aquí Así Otro aquí Así Y otro así Ahí Como todas las tartaletas Que vemos en la pastelería ¿Vale? Así Todo sucesivamente Ya he colocado Mis tartaletas aquí ¿Vale? Voy a echar un poquito más atrás Ya están colocadas aquí A ver Muy bien Así Y ahora pues la voy a rellenar Por aquí Con la manzana ¿Vale? Voy a ir cogiendo Con la misma mano Así Esto huele Que alimenta Ahora vamos a batir Un huevo Vamos a pintar Todo el alrededor De la tartaleta Todas las manzanas Que han sobrado Se meten en la nevera Para comer de postre Mirad Ya están aquí Mis tartaletas Y como no tengo La gelatina Que se le echa por encima Pues he cogido Y he puesto aquí Miel Con un chorreón Bueno de limón Y con esto Es con lo que las voy a pintar Para que tengan más que nada Un poquito De brillito Y quedan más chulis Y así es como ya quedarían Con ese brillito Que están Las hace pues Como más apetitosas ¿No? Cuando las pruebe Ya os diré Y mi guiso de pescadito Ya está listo también Así que ya le voy a quitar el fuego Y lo que no sé Es si acompañarlo Con arroz O con patatas Le voy a preguntar a mi hijo Vamos a ver Cómo está El pescadito Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Yo tengo yo Que lo pruebe De mojar de hilo ahí Tiene muy buena pinta Y hasta el año 79 La participación De los salarios En la venta nacional Era del 59% No, qué bueno Es muy importante Está soso, creo Que se dice Los vaciados De la constitución En el año 2017 Que gobernaba El Partido Popular La participación Era del 45% ¿Qué es eso? No te voy a comentar ya Bueno, sí Está bueno Espino Esto lo voy a decir Esto hay que tener cuidado Es que le he echado Una especia No le tiene que haber echado El aljanú Ese que le he echado Ahora ve ¿Por qué? Está bueno No sé Está claro Tiene mucha espina Cuidado Ya, vamos a ver Es que yo creo que la muchacha No me lo limpia Oye, ¿y el dinero? ¿Cómo todo? ¿Qué pasa? Esperando todo No veis Si tiene espina Esto Esto es lo que hace que es mejor Comértelo Y con la boca Sí Es que esta niña No me ha limpio A mí me había en la No me ha gustado Está bueno Está bueno Me parece que es como un escabeche Por lo que le he echado La especia de Sahara Máme la hueva Una comida distinta En su punto Sí Está bueno Y es que las perpetuas de ese ingreso mismo vital sobre los papás, la mitad de ellas tienen rostro de mujer, porque la pobreza voltea y voltea fuerte y normalmente a las mujeres en nuestro país. Por lo tanto, también esto es hablar del mandato constitucional. A mí me gustaría... Todo el día ahora voy a emocionar en su mundo. No, no, no. Hoy, mañana... Toda semana. Tú me diste en el que yo estaba en tu país. De vuelta, ¿no? Hoy, hoy. Y hoy se va. Hoy es marzo. Hoy se va a las 4. Ya estará en el aeropuerto. Ya estará a punto de salir. Yo pensaba que ya estaba aquí cuando me lo dije. No, no, no. Le voy a decir que hoy tenga buen viaje. Sí, claro. Bueno, pruébalo. A ver que... Tu opinión. Te va a quemar, te va a quemar. ¿Está bueno? No. Distinto. No hay. No. Me voy a bañar. Mi primer baño del año está fresquita. Pero me voy a bañar. Allá voy. Ay, qué bueno. Hola mis estrellas, buenos días. Se me ha olvidado grabar el outfit, lo he puesto en Instagram. Un pantalón blanco así ancho. Unas adidas. Y... Este pañuelo que tiene muchos, muchos años. Mirad, me lo compré en San Sebastián. Pero bueno, no conocía yo a Rafa. Puede tener 20 años perfectamente. Es cuando trabajaba yo en Art Deco. Y fui a San Sebastián varias veces para hacer formaciones y cosas así. Y un día que hacía muy buen tiempo. Era casi verano ya, pero... Empecé a hacer un día de frío, como pasa por el norte. Y me lo compré. Me costó carísimo. Me costó carísimo. Carísimo, carísimo. Pero bueno, mirad. Pues... Lo tengo desde entonces. Cada vez que voy en un avión siempre me lo llevo porque es finito. Por si te entra un poco de fresco ponértelo por los hombros y es verano, por ejemplo. En fin. Y tiene un color celeste, bebé así clarito. Me encanta. Llevo una camiseta de rayas en azul y blanca, estilo Navi. Que me la compré en el gastro por dos euros. Y es calentita. Está muy cómoda esta camiseta. Esta camiseta. Me voy en autobús. Y una cazadora vaquera de primar. Tengo dos clientas fuera. Está lejos. Entonces tengo que ir en autobús. Podría ir andando, pero... Voy en autobús. Voy a mirar lo que tarda el autobús en llegar. Porque esto tarda más de la cuenta. Veinte minutos. Madre mía. Hombre, tiempo tengo. Me espero aquí. Me da tiempo a tomarme este café, vaya. Pero como estoy en ayuno, no lo puedo hacer. Y nada más, me he maquillado un poquitín. Después he quedado para tomar café con mi madre. Y hoy viene también Ismael a comer. Así que bueno. Acabo de salir de la Sermay, de hacerme mi radiofrecuencia. Y he abierto la lavería Isma de Málaga, tan famosa. He pedido pistachos y turrón y brazo. Almendras. Crema de almendras. Crema de almendras. El pistacho está... No, esto está mejor. ¡Oh! No. Es que es frío, con el frío que tengo. Mmm, bebelo. Ahora el pistacho, verá que pico está mal. Está... Es que te mueres. 8000 calorías. Las que perdimos ahí en el gimnasio. Hola, mis estrellas. Aquí estoy tomando una Coca-Cola. Hola, mis estrellas. Hemos venido a ver el traslado del prendimiento. Sale nuestra amiga Lidia. Lo llevan las mujeres. Y aquí estamos, en frente de mi casa, en la iglesia de la pastora. Mira. Mi sobrina. Mi Ale, que ve todos mis vídeos. ¿A tejí, Ale? Bueno, yo pienso... Sandra. Aquí estamos. Aquí estoy con mi amiga Lidia, que la va a sacar el trono. Mira qué guapa. Mira, mira, mira. Mira.